Bueno y como ya les había contado en el centro comercial Fiesta Fontibón no solamente vas a encontrar tendencias, marcas, modas, sino también tecnología y precisamente me encuentro en el local 013 Compu Fixin, precisamente con los dueños y propietarios de este local donde van a encontrar portátiles y todo lo de tecnología y por supuesto a muy buen precio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, buen día. Pues del mes de las madres tenemos buenos descuentos acá del 10%, del 20% en portátiles. Entonces por ejemplo este portátil que es para jugadores tipo gamer, trae disco duro de una tera y aceleradora de video. Está en 1.300.000, pero se le puede hacer el 20% de descuento y en minis el 10% de descuento. Entonces este es un portátil mini, una laptop para llevar al trabajo, a la oficina. Todas esas mamitas que les gusta trabajar, que les gusta estudiar y que siempre quieren llevar comodidad, miren este mini computador, ¿qué tal les parece? Es espectacular, lo pueden llevar en sus carteras cómodamente, sin ningún riesgo, es súper liviano. Y bueno, Mayra, cuéntanos un poquitico también acerca de las promociones y los artículos, ¿qué más artículos venden ustedes acá? Claro que sí, bienvenidos a nuestro local Compu Fixin. Nosotros nos especializamos también en cargadores, todo tipo de cargadores de portátiles, de cualquier portátil de acá también tenemos la especialización y nos especializamos en eso. Tenemos también mantenimiento de impresoras, es también un fuerte. Tenemos impresoras en promoción solo por este mes de mayo, entonces desde 250 hasta 350 impresoras de recarga continua como esta, de marca Zepson, Canon. Tenemos también los mantenimientos de computadores que también tienen un descuento para este mes de mayo. Los sonidos en diademas y en sonidos para la casa, como el sonido de teatro en casa, por ejemplo, también está en descuento solo por este mes de mayo. Y aplicamos en diademas y en otros sonidos para los PCs descuentos del 10, 15 y 20%. Bueno Mayra, muchas gracias por la información y ya mismo ustedes tienen que venir aquí al Centro Comercial Fiesta Fontibón Local 013, aprovechar estas promociones, estos descuentos, papito, los que le quieran regalar un detalle así como un computador, una impresora, teatros en casa, a todas las mamitas, ya mismo acá en el Centro Comercial Fiesta Fontibón 013 van a encontrar promociones. Aprovechen que estamos todo el mes de mayo en grandes descuentos, solo en Fiesta Fontibón. Centro Comercial Fiesta Fontibón.